Bien, muy buenas a todas y a todos. Vamos a volver del pequeño descanso y vamos a dar paso a la ponencia que nos van a impartir los compañeros Cristina y Neto. Sin más dilación voy a hacerles una pequeña presentación. Néstor Fariña y Cristina Gocle son investigadoras, dedican sus esfuerzos de investigación a estudiar la biodiversidad, principalmente la biodiversidad ornítica en el nordeste de Argentina. Néstor es egresado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Misiones en Argentina y actualmente trabaja como guardaparques, como técnico guardaparques de la Reserva Natural del Rincón de Santa María. Mientras que Cristina Gocle hizo su tesis doctoral en la Universidad de British Columbia en Canadá y actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Biodiversidad y Biología Subtropical en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Yo he tenido el gusto de leer algunos de sus trabajos, la mayoría de los que he leído publicados en la revista Ornitología Neotropical y además tuve el placer también de disfrutar de una ponencia que impartieron hace unos meses, que difundieron y como somos muy pocos los que estamos en este mundillo, al final, aunque estemos al otro lado del charco, nos llegan todas estas iniciativas y nada. Y os dejo con ello y cualquier cosa yo estaré atendiendo el char. Mucho ánimo, suerte. Bueno, gracias José. La verdad que muy buenas las dos charlas anteriores. Con el ánimo, estaba buenísimo. Ahora voy a compartir la pantalla nuestra. Ahí va. A ver un poquito. Ahí va. ¿Se ve? ¿Compartió la pantalla? Sí. Perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, la idea de nuestra charla es contar un poquito cómo venimos trabajando con los atajacaminos en el nordeste argentino. Y nada, primero contarles que nuestro equipo de trabajo es, nos gusta mucho la noche, por eso estamos viendo estos bichos. Y bueno, nos conformamos por biólogos, guardaparques, naturalistas y varios voluntarios que colaboran y trabajamos en este proyecto. Y antes de comenzar a contarles nuestra experiencia de campo, recordar que en la Argentina hay 19 especies de caprimurgiformes. Y de las cuales 6, por lo menos, están con alguna categoría de amenaza a nivel nacional. Y en las dos provincias del nordeste argentino, donde nosotros mayormente estamos trabajando, las dos que están en pintada de verde, corrientes y misiones, hay 16 especies. Y nuestra área de estudio principalmente está ahí donde puse el círculo este, que sería el nordeste de corriente y sur de misiones, donde está la Reserva Natural Rincón Santa María, que es una reserva que tiene 3.500 hectáreas y protege principalmente pastizales y bosques ribereños en proceso de recuperación. Y lo que vende en verdes más oscuros son plantaciones abandonadas de pino o invasiones de pino exótico. En esta reserva nosotros registramos hasta el momento 10 especies de atajacaminos. Bueno, y comenzamos en el 2012 a estudiar estos bichos en la reserva con la intención de generar conocimientos que contribuyan a la conservación de los mismos. Y actualmente estamos trabajando, queriendo describir el comportamiento, hábitat, los movimientos estacionales y locales y la ecología básica de las diferentes especies que hay en la región. Y principalmente aportar estrategias de conservación para los insectivos aéreos de esta región. Abajo puse una foto de la taja camino a la negra, que es un emblema para nosotros de la reserva, a la derecha un macho con las típicas alas negras, y a la izquierda un individuo joven, o sea, con plumaje de juvenil. Bueno, los métodos de campo que estamos trabajando hasta por el momento son las observaciones nocturnas. Desde el 2012 estamos capturando y anillando individuos. Estamos haciendo seguimientos por radiotransmisores de HF. Y también recientemente estamos trabajando con dispositivos GPS para, eso por ahora solo para cordeiles minor. Y bueno, otra parte de conservación que estamos haciendo desde el 2015 es el control de árboles exóticos y plantaciones de nativos. Como les dije anteriormente, hay un problema de exóticas, de invasión de exótica en el área, Entonces por eso estamos trabajando bastante fuerte con esta parte, el control de la invasión de los pinos. Bueno, entrando un poco a los resultados que tenemos, de las capturas desde el 2012 hasta la actualidad, digamos, tenemos más de mil capturas de siete especies de atajacaminos. Acá puse una lista de las especies que estamos capturando. El primer número que ven a la izquierda es la cantidad de capturas que tenemos por especies. Por ejemplo, de Lothreptus anomalus tenemos 577 capturas de 216 individuos. Y de Cordelis minor, 205 de 92 individuos. Y bueno, y así sucesivamente, como ven, son muchas capturas. Y estas capturas no reflejan la abundancia de los bichos porque nosotros ponemos más esfuerzo en las dos primeras especies y por eso hay más capturas y recapturas. Y las otras especies vamos capturando de manera ocasional, digamos, dependiendo de los apuros que hay en el campo, de la cantidad de insectos, porque a veces se complica bastante hacer las capturas porque en esta región hay muchísimos mosquitos como es una área húmeda, muy húmeda, y esa cuestión complica bastante a veces trabajar en el campo a la noche. Néstor, ¿y querés comentar cuáles son los bichos que están en diferentes momentos del año? Porque hay bichos ahí que migran, otros que son residentes. Sí, nosotros tenemos por lo menos tres especies que son migradoras, perdón, dos especies que son migradoras totales, que es el cordeiles minor, que migra totalmente, es un migrante, ¿cómo se llama? Que está solo en verano acá, después migra hacia América del Norte, Centroamérica. El atajacamino chico también está solo en la época reproductiva, en verano acá, y después se va a no sabemos dónde, eso también está por verse. Y las otras, bueno, el urutau también es migratorio, está solo en la época reproductiva, en esta región después se ausenta totalmente. Y de las otras especies probablemente haya una fluctuación de las poblaciones de más al sur, porque a veces vemos que, por ejemplo, en la atajacamino tijera hay mucho más en invierno, a veces está presente todo el año, pero las poblaciones fluctúan, haciéndonos pensar que probablemente llegan poblaciones de otra región de la Argentina. Bueno, este mapa es para mostrar un poquito dónde hacemos las capturas en la Reserva Natural Santa María, que por lo general son capturas en los caminos internos, donde están los puntitos rosaditos, digamos, son capturas de atajacamino a la negra, y el otro celeste corresponde a Ñapero Boreal. Las capturas se hacen ahí porque en estos sectores de la reserva no hay caminos internos, entonces se complica bastante hacer capturas ahí, nosotros trabajamos en los caminos básicamente, no utilizamos red de niebla, simplemente hacemos captura manual con reflectores, o para cordeiles minor utilizamos un copo, que es un copo de los tipos de pesca, un copo que tiene un metro de largo, un metro de 20, con un diámetro de 60 centímetros, y nos funciona muy bien para la captura, y bueno, en general, casi todas las especies que estamos capturando se realizan en los caminos, digamos. Bueno, como le comenté hace un ratito, nosotros arrancamos en el 2012, y arrancamos capturando los atajacamino a la negra solo, que es una especie que es insuficiente, perdón, cercano a la amenaza a nivel global, digamos, y está amenazado en la Argentina, y tiene una amplia distribución en lo que es el sur, el sureste de Brasil, Paraguay, norte de Argentina, y probablemente esté en Uruguay también, la mayoría de los registros que hay son de pocos individuos, o uno o pocos individuos por localidad, digamos, y la población mínima se estima en 6.700 individuos adultos, el hábitat también está poco claro, porque hay autores que la citan para bosques de galería, pastizales, humedales, bosques del tipo chaqueño, en general la biología reproductiva de este bicho es poco conocida también, y también la migración, no está bien claro si es un migrante total, hay autores que la citan como migrante austral, es un poquito, toda esta información que se requiere para tener una buena categorización de conservación de esta especie está desactualizada, entonces por eso nosotros tratamos, nuestro proyecto trata de generar información que ayude a tener una, a revaluar la categorización de conservación de esta especie, para generar estrategias de conservación acorde, digamos. Bueno, esta es una lámina de un trabajo que publicamos en el 2018 sobre las vocalizaciones, los sonidos mecánicos y los despliegues de la taja camino a la negra, la lámina esta muestra un sonograma con la vocalización y el despliegue del macho de la taja camino a la negra, nosotros proponemos un sistema de leg para el sistema reproductivo, digamos, donde los machos se agrupan en arenas de despliegues y hacen todas estas piruetas y estos sonidos mecánicos con objetivos reproductivos, digamos, si bien es una, un puntapeño inicial para poder empezar a estudiar bien este sistema, deberíamos empezar a profundizar en esto, acá muestra en la figura una vocalización que hace en vuelo en la taja camino a la negra y esto sería un sonido mecánico que hace al posarse, nosotros en el campo, imagínense que hay poca visibilidad, a veces más con luna llena, nosotros pensamos que el sonido hace con el ala al golpear en el, cuando baja y golpea en el cuerpo, pero bueno, eso está, habría que profundizar un poquito, tratar de implementar tecnología para grabar bien unos videos que muestre, podamos ver cómo realmente hace esos sonidos, también hay que ver la parte anatómica del ala, de la taja camino, a ver si tiene algo que ver con esos sonidos, hay varias cuestiones por profundizar en esto, esta publicación sería un puntapeño para poder empezar a profundizar en cuestiones de sonidos y sistema de apareamiento. también este mapa es bien interesante también porque las capturas y recapturas anillado, captura y recaptura de ataja camino a la negra nos permitió entender y conocer que los machos de ataja camino a la negra son bien fieles a los sitios de descanso en los caminos, por ejemplo, acá tenemos este bicho que es un bicho emblemático, un macho de ataja camino a la negra fue capturado en el 2012 y hasta hoy este año todavía lo capturamos en este sector ahí y así sucesivamente, el primero son el año de captura y hasta cuando siguen siendo capturados en los mismos lugares digamos. Bueno, esta es una foto de los dispositivos de radio que estamos utilizando por ahora solo para ataja camino a la negra es un dispositivo bien chiquitito que pesa 1.6 gramos y está instalado al animal con una mochilita de hilos que la armamos digamos antes de salir al campo y el animal tiene este dispositivo durante 6 a 8 semanas y durante ese periodo nosotros tratamos de tener por lo menos 30 localizaciones para poder determinar bien el área de acción o el área de vida de la taja camino a la negra después se recaptura el individuo y se retira el transmisor digo las búsquedas una vez instalado el dispositivo las búsquedas nuestras son tanto diurnas como nocturnas porque nos interesa conocer donde forrajea donde despliega donde descansa en los caminos y también hay que encontrar más nidos y también los dormideros a ver si son fieles a los dormideros por lo que estamos viendo con lo que tenemos ahora son muy fieles a los dormideros y a los sitios de despliegue también a los forrajeos los sitios de forrajeo bueno esta es una lámina que pusimos de un trabajo que publicamos en el 2019 contando la parte de lo que pudimos lo que tenemos hasta ahora de biología reproductiva y ciclo anual de la taja camino a la negra gracias a los radiotransmisores pudimos detectar dos nidos fue muy importante trabajar con esta tecnología porque anteriormente nosotros hemos buscado muchísimo tiempo nidos de la especie sin tener reéxito inclusive en los sectores que estaban los nidos y nos dimos cuenta que inclusive ni levantábamos bichos que estaban durmiendo estábamos caminando por el pastizal y decíamos bueno estos bichos se irían a dormir re lejos de este sector donde despliegan teníamos varias teorías al fin y al cabo descubrimos que estaban durmiendo cerca de los sitios de descanso y de despliegue y estaban durmiendo edificando inclusive en sitios de pastizal inundable por ejemplo en el de la derecha el nido de la derecha es un un nido que está en un en un tacurú le llamamos acá que es una un termitero un montículo de que sobresale del del pajonal a veces y es un sitio totalmente inundado todo agua alrededor jamás nosotros pensaríamos que estaba ahí y el bicho estaba inclusive no buscamos nido ahí porque no no pensábamos que nidificaría ahí y estaba nidificando en esos sectores bueno esa es la la ventaja de trabajar con con estos dispositivos ¿no? bueno y este mapa también interesante y sobre los los resultados que tenemos de con los radios para la taja camino a la negra y te dejo Cristina a ver si quiere comentar un poco de esto dale bueno acá un poco lo que queríamos saber es qué hacen cuando no están en el camino porque siempre agarramos en el camino dijimos bueno hay que poner transmisores para encontrar nidos pero también para saber por dónde se mueven por qué ambiente usan y saber si utilizan por ejemplo áreas con plantación de pino o invasión de pino o solo el pastizal nativo entonces acá lo que está ploteado son cada punto es una detección de un individuo que cada color cada color es un individuo diferente entonces son tres machos y el dibujo con como un óvalo círculo es el grande que está dinleado con negro es el área de acción sería el área núcleo donde tenés así como un 50% de chance de encontrar el individuo entonces lo que pueden ver acá es que los tres machos no solamente tienen una reacción bastante chico algunos están divididos en dos por ejemplo el de la derecha pasaba la noche en el camino pero de día dormía en un era un pastizal con pequeños eucaliptus y también que los machos se metían en el área núcleo del otro o sea que no no tienen territorios exclusivos por lo menos no tienen territorios grandes exclusivos sino que forrajean en los mismos lugares se solapan bastante y eso está consistente con la idea de que hacen tienen un sistema de algo así tipo porque si tienen como sus puntitos en el camino que son diferentes pero y que son fieles a esos puntos pero también los otros machos pueden pasar por arriba y pueden forrajear en los mismos lugares y las hembras ahora si me pasa el diapositivo Néstor las hembras tenían un ante eso quiero comentar algo que hablando de los sitios de despliegue están por lo menos los dos que tenemos ahora están en estos sectores donde están estos dos machos y ahora en estos también bueno ahí están las hembras y las las hembras tenían un área de acción bastante más grande que los machos y también solapan entre sí y también a veces están como partidos en dos con dos áreas núcleo básicamente y los juveniles bueno tenemos solamente dos individuos de un año que es la próxima diapo son dos machos que tenían un año y tienen los áreas de acción más grandes de todos son los más difíciles de rastrear y también a veces partido el área de acción y estos machos de un año es interesante porque lo que decía Carlos de que en el caprimulgus ruficolis no tienen plumaje de adulto cuando son perdón que sí tienen plumaje como plumajes sexuales cuando son muy chiquitos en el caso de leotreptus anómalos de la taja camina sala negra no tienen los juveniles tienen un plumaje que parece una hembra más tirando a bambi y los machos de un año empiezan a mudar las plumas y empiezan a desplegar en los caminos también querés pasar a la próxima Néstor bueno acá quiero hablar un poco del añapiro boreal que es otra especie que estudiamos en más profundidad y el añapiro boreal a diferencia de la taja caminos a la negra que pasa para sería todo el año en Santa María el añapiro boreal está solamente en verano en Santa María de hecho está de diciembre a marzo y son bichos que reproducen en Norteamérica junto a varias otras especies de insectívoros aéreos y en Norteamérica como hay monitoreo de aves hace mucho tiempo se puede saber la trayectoria de las poblaciones y qué está pasando con diferentes grupos de aves y se calcula que se han perdido unos 3.000 millones de aves en los últimos 50 años y de esas aves el grupo que más disminuyó son los insectívoros aéreos que emigran a Sudamérica y eso incluye no solamente añapiros pero también golondrinas vencejos son son todas aves que cazan insectos en el aire y que emigran hasta el sur de Sudamérica o centro de Sudamérica bueno pero estas aves pasan solamente cuatro meses del año en Norteamérica y el resto del año están en Sudamérica donde enfrentan varias clases de amenazas y donde se sabe muy poco sobre sus tasas vitales como su supervivencia las presas que necesitan y lo que está disponible de presas el uso del hábitat y los posibles efectos de cambios en el ambiente como puede ser acciones de conservación como la restauración entonces nuestro programa de investigación con estas aves apunta a empezar a contestar algunas de esas brechas en el conocimiento de lo que pasa con los bichos cuando están en Sudamérica y con cordeles minor lo que sabemos de América del Norte es que forrajean en áreas abiertas o encima de cuerpos de agua generalmente en Santa María pusimos solamente pusimos un GPS en un individuo de cordeles minor y fue hace dos meses y ese bicho no forrajeó sobre el agua forrajeó aparentemente sobre el pastizal y los pinos pero no sabemos qué importancia puede llegar a tener el agua que está en una represa con un embalse muy grande al lado de Santa María y puede llegar a ser una fuente importante de insectos en Santa María la tasa de retorno anual es de 38% y igual que los atajacaminos a la negra acá estoy mostrando de nuevo los mismos animales son el mismo individuo con el mismo color y pueden ver que el mismo individuo es capturado un año otro año y otro año más o sea tres años seguidos en casi el mismo punto del camino dentro de 100 metros y cuando vuelven se van hasta Norteamérica y cuando vuelven vuelven al mismo punto del camino en Santa María bueno quisimos saber a dónde van estos bichos en el resto de su vida cuando no están en Santa María y en lo que se sabía al principio de cuando empezamos este trabajo se sabía el área de invernada de de algunos individuos del norte de de la distribución o sea del bosque boreal de Canadá donde se pusieron GPS y ahora se sabe que hay más hay muchos más individuos con traqueados con GPS de gran parte de Norteamérica que también invernaron principalmente en la misma zona y es una zona del Cerrado del norte Cerrado y sur del Amazonas bueno nuestros individuos de Santa María cuando están en Santa María ganaron el 18% de su peso corporal y después parten en marzo y fueron dos de los individuos quedaron por lo menos tres semanas en Colombia y después todos los tres que pudimos recapturar fueron a Florida donde estaban en bosque de pinos abierto y en una ciudad durante mayo a agosto y bueno luego de suponemos reproducirse ahí vuelven a Santa María pero no vuelven directamente pasan también unos tres meses en el norte del cerrado en remanentes de vegetación nativa pero muy cerca de áreas de agricultura incluso uno de los bichos estaba detectado por arriba de o en una plantación de agricultura no sabemos si estaba en el piso si estaba en el aire pero tuvo detecciones en plantación entonces acá y recién vuelven a Santa María en diciembre o enero entonces como los agarramos en Santa María siempre mudando las primarias y casi con todas las primarias mudadas creemos que hacen la mayor parte de la muda en el cerrado y que Santa María sería un lugar importante para ganar peso para aprender el viaje de vuelta a Estados Unidos y esto me parece súper interesante esto de que necesitan esta parada de tres meses en el cerrado porque eso significa que por más que tenemos una reserva en Argentina y nidifican en una reserva en Estados Unidos igual estos bichos están expuestos a la agricultura y la frontera agrícola durante sus tres meses en el cerrado junto al resto de casi todos los añeperos boreales que se han estudiado con GPS bueno y se cree que estos insectívoros aéreos como el añeper boreal y otros insectívoros que migran desde Norteamérica hay varias hipótesis sobre las razones por el cual están disminuyendo pero probablemente tiene que ver con el reemplazo de la vegetación nativa por vegetación exótica y la disminución de los insectos que eso causa y eso puede llegar a disminuir la cantidad de aves insectívoras si les falta comida también puede haber toxicidad directa por el uso de pesticidas entonces tenemos en el cerrado por ejemplo ahora que sabemos que el añapero boreal pasa una gran parte de su vida ahí en el cerrado se ha convertido el 46% de la vegetación nativa en agricultura y se pronostica que se va a convertir un 32% más en los próximos 30 años y eso está prognosticado para resultar en la pérdida de casi 500 especies de plantas nativas y nos podemos imaginar que eso puede tener un efecto muy grande sobre la disponibilidad de presas para estas aves insectívoras y en las pampas que sería la parte más al sur de la distribución del año periborial de la taja minos a la negra hubo en los últimos 20 años una duplicación del área en agricultura pero un aumento de 900% en el uso de pesticidas entonces todas estas transformaciones de hábitat que están ocurriendo en Sudamérica pueden tener una influencia muy importante en los atajaminos y añaperos y otros insectívoros aéreos que están disminuyendo tanto especies que migran desde Norteamérica como especies que son residentes o migrantes australes que quedan dentro de Sudamérica bueno estas son cuestiones que estamos intentando aportar alguna información y emprendiendo algunos trabajos en conjunto con un consorcio mucho más grande de investigadores y ahí Néstor va a comentar creo sobre el tema de las exóticas vale gracias Cristina en la Reserva Santa María tenemos un problema de larga data digamos de invasión de exóticas de pino principalmente y bueno una partecita de nuestro proyecto desde el 2015 es un poco mantener los pastizales en buen estado tratando de generar estrategias donde frenar la invasión de de pino en el pastizal donde viven por lo menos dos especies amenazadas a nivel global incluyendo ahí a la taja camino a la negra y este trabajo lo estamos haciendo con un grupo de voluntarios de diferentes lugares de argentina y con colegas guardaparques de la Reserva Iberá y del Parque Provincial San Cayetano y bueno por el momento llevamos 12.000 plantas nativas al bosque de recuperación y bueno y año tras año se hace controles de pino en sectores pastizales con la intención de mantenerlos en buen estado eso básicamente con eso bueno en nuestro proyecto lo pensamos a largo plazo digamos la idea es ir generando información y los próximos pasos que vamos a ir dando y que estamos dando ahora también es conocer la dieta y disponibilidad de alimento de las diferentes especies por el momento se está trabajando colectando muestras fecales y haciendo muestras de insectos para para una tesis de maestría no Cristina eh se cortó hola se te escuchó mal ah bueno eh se entendió lo que dije sobre la si que va que como estamos colectando las muestras fecales y y estudiando la disponibilidad de presas para con bueno es una colaboración con Elisa Stein que es estudiante de maestría de LSU bien bueno también otra parte es estimar el parámetro demográfico de las diferentes especies por ahora estamos analizando un compañero del equipo de trabajo Alejandro Pietrek que está analizando todos estos datos de demografía de captura y recaptura de Atacamino de la Negra estamos tratando de escribir un montón de información de mudas analizando la información tenemos que atajar la extractor y bueno y fresquito tenemos que empezar a dar forma a eso y entre otras cosas bueno con los insectos que contaba Cristina recién quiero algo bien anecdótico e impresionante que estuvimos haciendo ahora en el verano con los muestreos de insectos para contar nada más una noche en tres horas esta trampa de luz capturó 3.800 gramos de insectos en tres horas y bueno una barbaridad nos sorprendió totalmente la cantidad de insectos que cayeron en un rato bueno y por último agradecer a las instituciones que nos apoyan para poder hacer estos trabajos a los voluntarios y colaboradores y bueno alentar a las personas si quieren voluntariar o estudiantes que quieren participar en nuestro proyecto dejamos ahí los contactos mío y de Cristina para para cualquier cosa y bueno si hay alguna pregunta y podemos contestar estamos estamos con eso muy bien muchas gracias Néstor y Cristina muy muy interesante la verdad que no no me quiero imaginar lo difícil que tiene que ser conciliar el sueño en un país con 19 especies de caprimurgidos tiene que ser difícil para un amante o investigador de este grupo y si hay varias preguntas en el chat Iraida Redondo pregunta que cuáles son las amenazas que pueden estar afectando el estatus de conservación de esta especie en concreto si tenéis pensado hacer este seguimiento en otras especies un trabajo muy bonito saludo esta pregunta la he lanzado cuando estabais terminando creo que al final habéis dado algunas claves pero si queréis ampliar la información si mirá para la taja camino a la negra por ejemplo mostrar mapita la distribución es bien amplia habría que recorrer la distribución histórica del bicho para ver qué pasa realmente en cada localidad pero si la distribución de su hábitat probablemente sea una de las cuestiones principales otra otra cuestión sería ver la disponibilidad de alimento en esos sectores y pienso que para todas las especies debe ser más o menos lo mismo se conoce muy poco sobre eso así que no sé si tenés algo para agregar más Cristina por ahí algo que me llamó la atención del trabajo que mostró Carlos es que el caprimulgo que él estaba estudiando había más abundancia y se movían menos cuando estaba más mosaico el ambiente cuando había más diferentes tipos de ambiente todo junto tipo ajedrez y en la taja camino a la negra no la taja camino a la negra estaba solamente en el pastizal nosotros no detectamos nunca en las plantaciones y entonces creo que depende un poco de la especie de su nivel de especialización pero supongo que una taja camino a la negra va a estar siempre mejor si hay más pastizal continuo y donde hay esos parches de pino que como tenemos en Santa María puede ser va a ser peor para el bicho porque se tiene que viajar más para llegar a su alimento ese tipo de cosas pero otra especie como un aniapero quizás no es tan problemático es más generalista y puede andar en cualquier ambiente pero el tema de disponibilidad de presas va a afectar a los especialistas y a los generalistas también claro pero si habéis dicho que colocando una trampa tres horas cogéis tres kilos y medio de insectos posiblemente estos animales no necesitan hacer nada más que abrir la boca y esperar así porque ¿cuántas polillas os habéis comido sin querer? seguro que algunas a que sí un montón a través de la camioneta alumbrando te llenas de polillas puede ser que estos animales no tengan ni siquiera la necesidad de moverse como los nuestros a buscar algún espacio beneficioso porque no lo necesitan seguramente acá en esta región no sea el problema la disponibilidad de comida pero sí algo importante sería la conversión de su hábitat en Santa María por ejemplo la Taja Camino a la Negra es un bicho bien especialista de pastizal no se mete al bosque no se mete a sectores de pino y es un lugar que fue históricamente muy reforestado con especies exóticas toda la región entonces probablemente eso sería una de las principales cuestiones que afecta a este bicho a la Taja Camino a la Negra y en Santa María bueno en una noche llenaron el balde pero otras noches no y creo que si te vas a una plantación de soja enorme en el medio de Córdoba y pones un balde con luz ultravioleta no sé si hay muchos insectos ahí creo que donde están muy ampliamente cuando están estos lugares muy grandes de agricultura hay mucho menos insectos hoy de lo que había hace 20 años bueno está bien que tengamos estudios hermanos porque son estudios hermanos hemos hecho prácticamente las mismas cosas mirando los mismos parámetros con especies distintas y está bien porque es la única manera de contratar y aprender la verdad y estamos empezando así que bueno son buenas noticias que los resultados no sean tan tan homogéneos eso es que hay hay oportunidades para otros también bueno y ya si os parece una última pregunta Mauricio Silvera pregunta que si habéis observado alguna preferencia a la hora de nidificar en cuanto a la selección de especies nativas o sea de zonas con vegetación nativa o con vegetaciones exóticas que en el sur de Uruguay usa tanto una especie nativa como una exótica para nidar sí dependiendo de la especie en el caso de la tajacamino a la negra nosotros encontramos solo dos nidos y los dos fueron puestos en pastizal digamos pero en el caso de otras especies presentes en la reserva y en la región como la tajacamino chico es bien generalista digamos incluso benifica en lugares de eucalipto de bosques de plantaciones exóticas digamos pero dependiendo de la especie hay algunas que son más plásticas para utilizar sitios de unificación y otras que son más especialistas también en el caso de la tajacamino a la negra pensamos que sí sería un bicho especialista en cuanto al uso de sitios de unificación digamos vale perfecto pues si os parece pasamos a la última ponencia creo que os toca cambiarnos los turnos sí a ver saco esto que está medio